Miren, después de lo que usted acaba de escuchar, lo que le voy a presentar a continuación es un bálsamo de pureza para la gente que por lo menos se preocupa por tener una forma adecuada al momento de hablar. Brendita, muchas gracias por personas como tú que saben leer, que disfrutan leer y que además nos invitan y nos muestran el placer de la buena lectura. Gracias Brendita. Hoy, este día como nunca, te agradezco que estés con nosotros. Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto volverlos a saludar. Hoy es viernes y llegó el momento de platicar un poquito con ustedes sobre los temas que viven en los libros. Hay tantos temas, hay tantos libros, pero bueno. Hoy es un día que estoy especialmente feliz. Juan José Rosales, todo el equipo de Frecuencia Informativa Libre, la gente que nos escucha, vamos a entregarles a los niños un previo a la celebración del 30 de abril, que es para ellos, el Día de los Niños, de las niñas y de los niños, que es súper emocionante. Y menciono al equipo de Frecuencia Informativa Libre con un agradecimiento muy especial, encabezados por Juan José Rosales. En ese sentido, por el niño que todavía, a pesar de nuestras edades adultas, pues sigue ahí, ¿no? Platicaba hace un momento sobre la importancia de que permanezca ese niño. Ese niño tiene que seguir. Y obviamente, pues vamos a enfocarnos a lo que es hablar de libros y hablar de niños, que es un tema que está súper relacionado. Y depende mucho de nosotros, los adultos, el que realmente se dé esta relación, el que realmente se dé este gusto por compartir la lectura. Muchos pensarán, bueno, qué tan importante puede ser o qué tanto puede aportar en una vida el que se encuentre esa vida con la vida de los libros. Desde mi punto de vista y de la forma más respetuosa, creo que la gente que no lo está viviendo se está perdiendo de algo maravilloso. Vamos a empezar a platicar una historia que acabo de encontrar navegando por el Internet. Y esta historia está escrita por un niño. Obviamente es pequeñita, como los niños. Es un niño de seis años el que le escribe. Y me parece mucho el espíritu que me gustaría resaltar en este pequeño momento que compartimos, que les agradezco enormemente. Encontré esto. Es un niñito que se llama Josu, o Josu, que tiene seis años. Y dice, a Josu le gustan mucho los piratas y todo lo que los rodea. Un día su madre le pidió que se lavara los dientes. Y él le contestó, no, que me los estoy dejando de oro. Todos los que estamos en contacto con los niños sabemos. Esto se encuentra en un sitio en Internet que se llama Libros Aguilar. Y van a encontrar el hormiguero. El hormiguero está escrito por Pablo Motos y se utilizó para beneficiar a una asociación que está dedicada a apoyar a la gente que padece fibrosis quística. En el hormiguero muchos de estos comentarios similares se encuentran. Todo lo que los niños dicen y se relaciona evidentemente con la escritura porque es la forma en la que se manifiesta y llega a nosotros. Entonces, esta historia de Josu, en donde habla de su amor por los piratas, lo que los rodea y cómo sus dientes se están convirtiendo de oro, es el tema por el cual me atrevo a unir libros y literatura el día de hoy. Libros, literatura y niños el día de hoy. Efectivamente, existe muchísima evidencia que demuestra que las familias que le dan importancia a la lectura y a la escritura en la forma de hablar, ofreciendo las oportunidades para ella, crean en los niños desde muy temprano la competencia hacia la lectura. Y obviamente esto va a permitir que los niños desarrollen la fantasía. Esto de que sus dientes se volvieran de oro es algo real para un niño. La fantasía no es un privilegio únicamente para escritores, pintores, artistas, sino una facultad humana que ocupe el primer lugar en la vida mental de los niños. Los niños son una especie como primitiva que van a recurrir siempre a la imaginación. Lo digo en el mayor respeto, utilizando la palabra primitivo, que siempre van a recurrir a la imaginación para compensar una falta de capacidad cognitiva desde nuestra perspectiva adulta. Los niños, lo único que sabe un niño, como decía Henry Wallon, es vivir su infancia. Conocer esa infancia le corresponde al adulto. Hagámoslo a través de la lectura. Una de las constantes del poder de la fantasía es que los niños, mejor que nadie, gozan con las aventuras de la imaginación. Porque los niños juegan. Lo que más le interesa a un niño es jugar. Cuando acerquemos a los niños a la lectura debe de ser así, lecturas breves, lecturas que les aporten alegría, que ellos les permita expresarse, que les permiten interactuar. En el mundo de los libros existen vidas dedicadas a escribirle a los niños, siempre con el mayor de los respetos. Quien se atreve a escribirle a un niño sabe que los niños es el público más exigente y más libre que existe. Entonces tenemos nombres de gente como Lewis Carroll, o como Charles Dickens, o Anderson, o Tolstoy, o Hemingway, o Hudson Burnett, Tolkien. Bueno, me voy a cansar de decir nombres de gente muy famosa que le ha escrito a los niños. En México tenemos a Francisco Hinojosa, tenemos a Mónica Brozón, Javier Malpica, Agustín Cadena. Muchos autores han dedicado su tiempo, su vida, a pintar en el lienzo de la escritura bellísimas historias que van a fomentar esta imaginación y esta luz en la vida de un niño. Me despido de ustedes, ya llegó el momento de despedirme. Felicidades a todos los niños, siempre, y en especial ahora que van a estar muy festejados el 30 de abril, especialmente también a los niños que no van a festejar ese día, porque quizá no tengan que festejar, pero siguen siendo niños, y que siempre llegue a ellos esta magia y esta luz que no deben de perder, nunca pase lo que pase. Especialmente para esos niños, mucho, mucho cariño, mucho deseo, porque estén muy bien para todos los niños que hacen nuestra vida y que están cerca de nosotros. No olvidemos, como decía Voltaire, que la escritura es la pintura de la voz, y despidámonos con Pablo Neruda diciendo, En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él, y que le hará mucha falta. Y ya para irme, porque ya me voy, Jalí Quibran decía, Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe, y de la grandeza que no se inclina ante los niños. Para ellos, con todo cariño, un abrazo nuevamente, me dio mucho gusto platicar con ustedes, soy Brenda Ibarra, y deseo que siempre, siempre, esa grandeza que tenemos se incline ante los niños. Que estén muy bien, fue un gusto platicar con ustedes. Gracias.